Porque va a jugar a las 21 a 30 la selección argentina ante Paraguay. Se juega todo el conjunto de Scaloni, perdió en el debut ante Colombia. Paraguay viene de empatar con Qatar, pero Argentina tiene que ganar o ganar para no complicarse. Ayer tuve una frase desafortunada en la conferencia, Scaloni dijo como que la Copa todavía no empieza para nosotros. Bueno, que se despierte y que empiece porque ya... Bueno, tendría que enterarse que ya empezó. Ya perdieron un partido. Claro. Y ante Colombia. Cuatro cambios, no lo ha confirmado el equipo porque había jugadores como Pereira que llegan entre algodones. No definió el once, pero tendría los cuatro cambios que serían el ingreso de Casco por Sarabia, el ingreso de Pereira en la mitad de la cancha por Rodríguez, la aparición también de Paul por Di María y arriba Lautaro Martínez por Agüero. Hay bronca por esta reunión, por esto que habló Messi, que hablaron los históricos. Pasa que estas cuestiones que tienen de mostrarse, en realidad eran puertas cerradas, pero está rodeado de morros el lugar de entrenamiento ahí en Ciudad Ogalo. Pero entonces, claro, las cámaras se fueron a los morros, observaron todo, sacaron todas las imágenes y de esa manera se vio la reunión. Tendría que haber hecho puertas adentro. En el hotel, acela. Claro, era una reunión que puede haber... Capaz que se estaban riendo de otra cosa, pero es tal la cuestión y tal la situación que se da para que especulen un montón de situaciones. Habló Messi y se estaba quejando. No sabemos si se estaba quejando, estaba hablando Messi. Tal vez, claro, estaba siendo expresivo en algo y nada que ver con nadie. La realidad marca que da para todas estas especulaciones esa reunión que tuvo Scaloni con los jugadores y que él, después de la conferencia, definió como positiva en lo que fue la reunión de ayer de Argentina. Vamos a escucharlo justamente a Scaloni, que habló en conferencia de prensa sobre cómo pretende que juegue el equipo y qué piensa de Paraguay. Lo que vamos a buscar es hacerlo del segundo tiempo, mucho más que lo del primero, donde se vio una Argentina diferente y donde se vio la Argentina que nosotros queremos. En cuanto a Paraguay, es un equipo que tiene claro a lo que juega, con un entrenador que tiene clarísimo lo que quiere y es un equipo importante, un equipo difícil que iba ganando bien 2 a 0 y bueno, después Qatar jugando un fútbol bastante alegre le terminó empatando, pero es un equipo difícil, un equipo con jugadores muy rápidos de la mitad de cancha hacia adelante y que puede complicar a cualquiera. La palabra de Scaloni, ahora la formación del seleccionado argentino para jugar esta noche ante Paraguay. Así va nuestra selección a partir de las 21.30. Todos esperando por el partido ante el seleccionado paraguayo. Armani en el arco, Casco el probable, no está confirmado. Pesela, Otamendi y Tagliafico, esa es la defensa. Pereira, Paredes, Lochelso, ese es un cambio importante, Lochelso más cerrado, más hacia adentro. De Paul por afuera, Messi y Lautaro Martínez, los 11 de Scaloni para buscar la recuperación, el triunfo y aire en este grupo B de la Copa América. El otro partido a las 18.30 será el que jueguen Colombia y Qatar.